hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí hoy vamos a intentar algo diferente como todos los últimos vídeos donde están experimentando y al parecer han sido buenos resultados entonces cuando hacemos nuestras sombras siempre pensamos como que en la parte superior de nuestros ojos pero como que olvidamos a veces o como que creemos que es muy equis o nos da muy igual la parte inferior de las pestañas que es esto de aquí o sea las pestañitas de abajo lo que es la piel cita donde está tu ojerita esa es la parte inferior de pestañas entonces a veces se nos olvida que es una parte como importante y que a lo mejor podemos jugar solamente con esa parte y podemos crear algo padre es lo que vamos a hacer hoy como no quiero que mi parte superior esté totalmente desnuda voy a dar un poquito de definición o sea algo muy sencillo un cafecito para esto voy a tomar la paleta de b y es a blaze y voy a tomar este cafecito aquí y solo voy a dar como normalmente un poquito definición centrándome en la parte externa no centrando menos enfocándome en la parte externa y haciendo como está difuminada en piquito voy a subirlo hasta mi huesito para esconder o si contornear un poquito acá arriba para que mi huesito se pierda y en el espacio de las sombras y el remanente lo voy a traer a la parte interna de mi huesito y nada más para que en el párpado móvil haya un poquito de color voy a tomar la segunda sombrita es una anacarada como belleza y está muy descuidadamente con mi dedito lo voy a aplicar ahora sí para la parte inferior que es lo que nos preocupa nos importa el día de hoy tengo un gallo aquí voy a estar utilizando una combinación de diferentes productos primero voy a empezar con delineadores estos son tinta line de visú y voy a tomar este es el número 25 que es un como aqua para la primera parte de mí de mi ojito o sea de lagrimal a mitad y luego para mitad y la parte externa de mi ojito voy a estar tomando el número 13 que es un azul un poquito más marino voy a tomar estos dos lo que voy a hacer es que voy a maquillar y difuminar maquillar y difuminar porque acuérdense que estos secan rápido entonces voy a trabajar por partes para que no haya como manchones ni nada por el estilo y la parte externa va a terminar como en una especie de piquito como si estuviéramos haciendo un delineado pero por la parte inferior y ahora para saturar muy bien este color y que ayude a que se vea este efecto como degradado más difuminado voy a estar tomando esta sombrita de prisma cosmetics que es la número 400 creo que esta es colección multicromb no duocromb pero no estoy segura creo que es multicromb y esta la voy a difuminar y atraer por toda la parte inferior y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Incluso puede ser parte de tu delineado gráfico, lo traes como delineado de gato, lo pasas hacia abajo, llegas hasta la mitad. Podemos jugar con esta nueva como forma de utilizar sombras, delineados. En lo personal me gustó mucho. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi hoy. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.